Muy bienvenidos a este nuevo video, en esta ocasión veremos el cigüeñal, sus pruebas y montaje. La prueba principal del cigüeñal es la holgura de aceite de cigüeñal. ¿Qué es la holgura de aceite de cigüeñal? La holgura de aceite de cigüeñal es la separación entre el cigüeñal y los cojinetes del cigüeñal, los que comúnmente conocemos como metales, la cual es muy precisa y su rango muy limitado. En caso de estar fuera de rango, el resultado para el motor sería catastrófico. Ubiquemos los muñones del cigüeñal. Tenemos los muñones de centro, que son los que van al alojamiento del motor. Y tenemos los muñones de biela, que son los que van a las bielas del motor. Es importante saber en qué medida se encuentra nuestro cigüeñal, en el centro y en la biela, para así saber en qué medida necesitamos nuestros metales. Si no hemos rectificado nuestro cigüeñal, pues miraremos los metales que hemos quitado y compraremos los nuevos en la misma medida. Y si el cigüeñal se ha rectificado, pues la rectificadora nos dará las medidas. En este caso, centro en 10 y biela también está en 10. No es obligatorio que las medidas de centro y de biela sean las mismas. Puede tener un poco más desgaste en el centro o en la biela y tener otra medida un poco más grande. ¿Qué significa esto? Nuestro cigüeñal, cuando sale de la fábrica, viene en estándar o en cero. Y cuando se hace una rectificación, el cigüeñal quedará en la medida 10, que es 10 milésimas más delgado. Eso se compensará con un metal en 10, que es 10 milésimas más grueso. Y así seguirían las medidas hasta en 20, 30 y hasta 40, que es el máximo. Colocamos los metales que van al lado del motor, los cuales son los que tienen una ranura y además un orificio, el cual me va a coincidir con el orificio que se encuentra en el bloque del motor. Los metales sin orificio van en las tapas. En el bloque tendremos un alojamiento que a los lados tiene como si llevara metal. Ahí llevará este metal, que es el encargado de controlar el juego axial del cigüeñal. Y será lo mismo en la tapa que le corresponde. Ahora sí, vamos a hacer la prueba de holgura de aceite, para lo cual vamos a requerir el PlastiGage, indicador de tolerancia de aceite, el cual es una cerita especialmente diseñado para este propósito. Voy a cortar unos pedacitos y los colocaré en los muñones del cigüeñal, en forma paralela a el frente del motor. Colocamos las tapas. Es muy importante saber que las tapas no podemos intercambiarlas. Por ejemplo, esta tapa, ponerla en este lado, ni esta en este lado. Si quedaran cambiadas, el resultado sería catastrófico. Las tapas deben de quedar justo donde estaban, en el mismo lugar. Es muy importante, antes de desarmar, ubicar las marcas que pueda tener. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. La mayoría de las tapas vienen marcadas de fábrica. En caso de no tener marcadas, nosotros haríamos un puntito, dos puntitos, tres puntitos, cuatro puntitos y cinco a la última tapa. Al igual que tampoco debe de quedar girada. Por eso es importante ubicar unas flechitas que tiene o hacer unas marcas ubicando el frente de la tapa de cigüeñal. Ahora sí, daremos el torque especificado. Buscamos las especificaciones en pares de apriete. Esta es una camionetita modelo 86, con la cilindrada de motor 2389, el 146, mejor conocido como el Z24 de Nissan. Y buscamos lo que es tornillos de cojinete principal, que su torque es de 33 a 40 libras-pies. En este caso tenemos de 33 a 40 libras. Si metemos 33 libras, pues está bien. Si metemos 40 libras, pues también está bien. Es el rango que nos permite. Pero en este caso yo voy a meter el intermedio, que serían 37 libras. Daremos el torque del centro hacia afuera. Bien, pues ya tenemos el torque. Nuevamente vamos a retirar las tapas. Y como podemos ver, nuestro Plastic Gates se ha expandido. Eso es lo que vamos a medir. ¿Cuánto ha sido la expansión? Cabe mencionar que el Plastic Gates, entre más se expande, es señal de que la holgura de aceite es menor, debido a que se aplasta más. Y entre menos se expande, es señal de que la holgura de aceite es mayor, se aprieta un poco menos. Y el Plastic Gates se aplastaría un poco menos. Pues vamos a especificaciones de cigüeñal y bielas. Cigüeñal viene siendo el centro, y las bielas, pues viene siendo biela. Ahorita nos interesa las especificaciones de centro. Y vamos a tolerancia de aceite del cojinete principal. El motor dijimos que era el 146, y su rango de tolerancia es de .0008 a .0024. Y para medir la holgura, tenemos en el mismo papelito del Plastic Gates, una escala para medir la holgura. En la holgura mínima tenemos .0008, que viene siendo un poco menos que .001. Lo que significa que el Plastic Gates puede expandirse un poco más que este rango. Recuerden que entre más se expande, la holgura es menor, debido a que se aplasta más y se expande más. Y la holgura máxima es .0024, que es un poco mayor que .002. Este motor en particular me da mucho rango de tolerancia, desde poco menos de .001 hasta un poco más de .002. Cualquier punto intermedio de este rango estaría correcto. Veamos en el cigüeñal para hacer la medición. Tenemos desde poco menos de .001 hasta poco más de .002. Y como podemos ver, tenemos .0015, el cual es en rango intermedio. Incluso podríamos llegar a decir que está justo al centro del rango. Pero si estuviera en .001, pues estaría también correcto. Al igual que si estuviera en .002, estaría aún dentro del rango. Este motor tiene mucho rango de holgura de aceite. Comprobaremos todos los muñones del cigüeñal. Como podemos ver, este también se encuentra en .0015, dentro del rango especificado. Comprobamos todos los muñones. Ya una vez hecho esto, haremos nuevamente la prueba. Pero esta vez girando el cigüeñal, 90 grados. Y el resultado debe de ser el mismo. En caso de estar fuera de rango nuestro cigüeñal, pues habría que mandarlo a una rectificadora a que no lo rectifiquen. Ahora vamos a hacer la prueba del juego axial del cigüeñal. Para esta prueba colocaremos nuestras tapas, pero no es necesario dar el torque total. Solamente con apretarlas un poco, podemos hacer esta prueba. Y buscaremos las especificaciones de juego axial. Nuestro motor es el 146 y la holgura es desde .0020 hasta .0071. Para eso utilizaremos nuestro calibrador de Lainas. Ubicamos .002 y .007. La prueba se realiza donde se encuentra el metal que tiene las medias lunas integradas. Controla el juego axial. Vamos a recorrer el cigüeñal un poco hacia un lado, lo más posible. Y vamos a meter lo que son las Lainas entre el metal y el cigüeñal. Esta es la Laina más delgada. Esta Laina debe de entrar. Y esta Laina que es la más gruesa, no debe de entrar. Al hacer esto, se encontrará dentro del rango especificado. Como podemos ver, la Laina más delgada pasa a través de entre el cigüeñal y el metal sin ningún problema. Eso nos indica que el rango o la separación no es menor a el rango permisible. Es un poco mayor. Veamos la Laina más grande y la Laina más gruesa no alcanza a entrar. Eso me indica que está dentro del rango. No es más delgado que la más delgada. Ni tampoco es más grande que el gruesor máximo. Está dentro del rango. Voy a montar mi cigüeñal ya con su grasa. Y así lo que es el centro o bancada, ya ha quedado listo. Vamos a ver nuestras bielas. Buscamos su torque especificado. Tornillos de cojinete de biela de 33 a 40 libras. Muy bien, vamos a instalar nuestras bielas en el cigüeñal. Es importante que tomemos en cuenta que las bielas o las tapas de las bielas tampoco las debemos intercambiar. Esta la tengo marcada con un 1 en la biela y un 1 en la tapa. En caso de notar la marca, pues haríamos unas marcas. También ubicaremos el punto que nos indica el frente del motor. El cual debemos de respetar quedando hacia el frente del motor. Tomemos en cuenta que esa marca no es solo una marca de referencia. Es algo muy importante para el motor. Por eso es que debemos respetarlo. Eso ya lo veremos en otro video. Y también tenemos muchas veces una F o una flechita que nos indica el frente. Hay que respetarlo y ponerlo hacia el frente del motor. En este caso es un punto, pero igual hay que respetarlo. Para la primera prueba giramos un poco a la derecha. Y también utilizaremos el plastic gauge. Igual que en los cojinetes de centro. Colocamos su tapa, ubicando nuestras marcas. Y también será cuña en dirección con la cuña. Hacia el mismo lado. Y aplicamos el torque que ya previamente vimos. Veamos las especificaciones y vamos a biela. Tolerancia de aceite. El motor es el 146. Y su tolerancia de aceite es de .0005 a .0021. La holgura mínima es .0005, aún menor que .001. Y la holgura máxima es .0021, aún mayor que .002. Y como podemos ver está en .0015, está en rango. Según sus especificaciones, aún si estuviera en .001, estaría en rango. Al igual que si estuviera en .002. Pero no se confíen, ya que cada motor tiene sus especificaciones. Y no todos tienen un rango tan amplio como este motor. Ni tampoco es el mismo rango. Cada motor tiene sus especificaciones muy particulares dependiendo del motor y del año. Hacemos nuevamente la prueba en la misma biela. Pero esta vez girando un poco a la izquierda. La cuña de la tapa de la biela debe de quedar al mismo lado que la cuña de la biela. Y efectivamente también se encuentra prácticamente en .0015. O sea, acercándose a .002. Puede decirse que está en un intermedio. Pero de igual manera está dentro del rango. Vamos a colocar nuevamente nuestra biela para hacer la prueba de juego axial. Para esta prueba no es necesario dar el torque. Únicamente con apretar un poco podemos hacer la prueba. Vamos a biela y a tolerancia lateral. Que según mi motor es de .008 a .012. Tenemos nuestra linea .008. Y la linea .012. Y para la prueba será lo mismo. Intento con la linea más delgada. La cual parece que entra perfectamente. Y la linea más gruesa de .012 no alcanza a entrar. Esto me indica que la holgura no es menor al rango mínimo. Ni mayor al rango máximo. Está dentro del rango. Estas mismas pruebas las haremos en todas las bielas. Espero este video te sea de utilidad. No olvides darle like y compartir. Gracias. 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 Gracias por ver el video.